Acabamos de venir del periodo de vacaciones y le veo desganado. Le recomiendo que este puente se vaya a rejo a la mesa, se quede allí y hable con los viticultores y se informe directamente porque está muy mal informado. Aquí hay una falta de coordinación. Tenemos un problema importante. Hay que coordinarse mejor porque a mí me llama mucho la atención que diga usted que ha habido cero inspecciones y cero denuncias. Es que igual desde la propia Casa Albino se tenían que informar a los viticultores de este tema y ser proactivos y que no tengamos que traer mociones para instar a esto y que no se nos pasa el tiempo, se nos han pasado dos campañas para un estudio de este tipo. Y bueno, que proponga ayer comparecer en la Comisión de Agricultura, a mí la verdad me parece de risa.